DADME EL SILENCIO El agua, la esperanza DADME LA LUCHA El hierro, los volcanes Apegadme los cuerpos Como imanes Acudid a mis penas Y a mi boca Hablad por mis palabras Y mis ángeles Apegadme los cuerpos Apegadme los cuerpos Apegadme los cuerpos Hola, bienvenidos a Parcela Cui Cui Les mostraremos un pedacito de nuestro sueño Y cada día que pasa se hace más realidad Se trata de crear una parcela autosustentable Nosotros llegamos el año 2009 a este lugar Que se observa a continuación El antiguo dueño se dedicaba a la ganadería Y a la siembra de cereales Y nosotros como familia Vimos la posibilidad de transformar esto En un lugar lleno de vida Donde la naturaleza se haría nuestro mayor aliado Cuando llueve nuestra parcela Los brotes de las plantas nos recuerdan Que la vida se abre camino Y nosotros somos meros espectadores Y como tales aprendemos de ella Y entendemos que todo puede ser más simple Nuestro objetivo es crear un lugar Donde exista un flujo de energías Constante y limitado Sin la existencia de desechos Somos una familia compuesta por dos padres Juntos a sus dos hijos Al llegar a la parcela Nos dimos cuenta que no sabíamos nada Y que lo aprendido en agronomía No nos ayudaría Y comenzamos todo de cero Cada año que pasa Inventamos y desinventamos sistemas de cultivos Construcciones y métodos de subsistencia También de esta forma Aprendemos Qué es lo que se puede Y lo que no se puede hacer Trabajamos Con reciclados Energías renovables No convencionales Bioconstrucción Agricultura natural Mezclado con permacultura Acá todo es posible Todas las pasas Al pensar en la sustentabilidad, nos dimos cuenta que no se puede trabajar solos. Si los vecinos no piensan igual que uno, es muy difícil prosperar. Así que decidimos empezar un proceso de concientización ambiental. Comenzamos con talleres y voluntariados. Y seguimos con proyectos en donde nos dimos cuenta que muchas personas pensaban como nosotros. También participamos de trafquintus, que son troques de semillas libres no transgénicas. Y a través de esto, todos los años vamos recolectando y sembrando una gran variabilidad genética que queremos conservar como lo hacen las curadoras de semillas. Actualmente estamos trabajando junto a grupos que defienden el medio ambiente. Pero creemos que la mejor manera de tener un mundo mejor para nuestros hijos es educando a los más pequeños en los colegios. Porque increíblemente, ellos tienen más habilidades para aceptar los cambios de conductas y son más cercanos a la naturaleza. Nuestro proyecto de vida recién está comenzando. Si tú quieres, puedes ser parte de él. Gracias por ver este video. A continuación te mostramos parte de nuestro bosque que nosotros estamos conservando. Nos vemos pronto. Como el bosque retiene el agua de la lluvia y se crean pequeñas vertientes que llegan al estero. Por eso mismo que nosotros dejamos a nuestro bosque intacto. No tenemos problemas de agua en la época más cegas y de haciendo en marzo-abril. ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! Gracias por ver el video.